Ella abrió el portón de su casa, sacó su coche que estaba atrás del mío. Yo solo vi su sombra en el portón, nada más lo vi avanzar hacia mí para despedirnos. Y se quedó parada frente a mí, sin decir nada. Nos quedamos callados. De repente en un segundo nos abrazamos. No dijimos nada. Yo sentía su corazón en mi pecho. Ella sentía mi corazón en su pecho. Y nos separamos, no sé cuánto tiempo pasó. Le pregunté, ¿sentiste eso? Él me dijo, tienes que irte. No sé cuánto tiempo pasó. No sé cuánto tiempo pasó. No sé cuánto tiempo pasó.